como debe de ser. Nelly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? Niño, Diego, Pedro, ¿cómo están? Saludos y saludos a toda la gente que nos está viendo hoy en casa. Ya huele a fin de semana, gracias a Dios. Y el día de hoy, pues la pregunta es, los chicos de las chivas, pues ya los perdonaron, ya pagaron su multita y regresaron a las chivas a los entrenamientos. ¿Usted cree que fueron lo bastante severos con los chicos o creen que merecían tener un castigo un poco más fuerte, que debieron ser un poquito más severos con ellos, o ya con lo que pagaron? Está bien, porque el equipo necesita salir adelante para futuros partidos. ¿Qué cree usted? Los números están apareciendo en pantalla. No se olvide de poner su nombre, por favor, y muy buenas noches. Y el día de hoy es Noche de Expulsados en Guerreros 2020. Vamos a ver qué está pasando con estos chicos. Vamos a ver el avance. Tenemos participación del público. Sergio Ruiz nos dice, yo pienso que debieron ser más severos, porque lo económico, pues a ellos no les pesa. Carlos Cuevas, ya con esta multa está bien, pues lo necesitamos para los siguientes partidos. Toño Vera, opino que por eso no escarmientan, ya que saben que con dinero lo resuelven, debieron castigar lo mínimo tres partidos. Ramón López, respecto a la pregunta, considero que no se les dio el castigo merecido. Chivas no está en el momento de tener ese tipo de distracciones. Rodrigo, desde Ciudad Guzmán, son jóvenes y tienen derecho a divertirse. Lo que sí no veo bien es que se exhibieran de esa manera. Si merecían un castigo mayor, no lo hacen porque saben que el equipo los necesita. Beto García, la economía no es problema para ellos. Debieron ser más firmes con ellos y quitarles los partidos. Bueno, esta es la opinión del público. Hasta ahorita, sígase comunicando. La gente se sigue comunicando. Tenemos más participación. Yair Suárez nos dice, creo que sí fue justo el castigo, ya que en estos tiempos de pandemia sí les ha de haber dolido la multa. Juan González, definitivamente merecían un castigo mayor. Esperemos que den buenos resultados en los siguientes partidos. Eduardo Solís, están obligados a ganar mínimo el siguiente partido, demostrando que están realmente arrepentidos y están entrenando en tiempo y forma. Dylan Torres, deberían dejarlos sin jugar lo que resta de la temporada y aparte la multa y arriba el Atlas. Y vamos a ver qué piensan los aficionados de Chivas acerca de la indisciplina de estos chicos. No sé.